Creo que llegó lo que tanto luchamos, justamente nosotros hace muchísimos años que venimos luchando por los puestos de trabajo, hace muchísimos años que venimos luchando para que de una vez por todas la documentación llegue a manos de los trabajadores y concretamente el día lunes hemos ido a retirar la documentación que realmente hoy la tenemos en mano y podemos decir que la fábrica es de los trabajadores así como lo planteamos durante tantos años. ¿Es el título de propiedad de la fábrica? Sí, es el título de propiedad que nos permite por un lado dar por terminada la lucha por la expropiación de la fábrica, es una documentación importante porque la verdad que hay que seguir dando pasos, hay que seguir dando pasos porque nosotros siempre levantamos el tema de la renovación de nuestras maquinarias, una máquina que ya durante muchos años la patronal de Sanón la estrujó, hoy la fábrica necesita renovación tecnológica y bueno, uno de los grandes desafíos que siempre tuvimos es esto, hemos dado algunos pasos con algunas reuniones en Buenos Aires justamente por la renovación, pero la garantía del crédito siempre es la documentación de la fábrica, así que hoy nosotros podemos decir que queremos avanzar este año con la renovación y bueno, desde ya una fábrica que siempre tuvo este sentido de poder ser una fábrica solidaria, de poder ser una fábrica que cada vez que pone una línea de producción nueva seguramente va a generar expectativas para más puestos de trabajo que a lo largo de estos años lo hemos podido hacer, recordemos que nosotros cuando arrancamos este conflicto éramos 238 compañeros, hoy somos 450 familias que dependemos y luchamos y vivimos únicamente de la producción que nosotros mensualmente hacemos nuestras fábricas. A 14 años del 2001, ¿esto era lo que faltaba definitivamente para que la fábrica sea de ustedes? Sí, en realidad faltaba la documentación esta, por eso decimos que esto no lo hicimos solo, porque la verdad que acá estamos con la fábrica en producción, tenemos la documentación de la fábrica y lo hemos hecho con toda la gente que confió en los trabajadores, en las madres, en los organismos de derechos humanos, en organizaciones de ocupados o desocupados, que en ese momento era el MTD. Bueno, toda esa gente hizo posible que los trabajadores de Sanón hoy estén pasando por un momento histórico, ¿no? Así que bueno, nosotros seguir levantando y seguir poniendo nuestra producción para los planes de obra pública, para que se levanten hospitales, para que se construyan escuelas, y sobre todo para que haya un plan de obra pública acá a nivel nacional y a nivel provincial, la fábrica está, los trabajadores estamos produciendo, y bueno, lo que falta es únicamente que tomen decisiones políticas para que puedan comprar nuestros productos y seguir generando los puestos de trabajo.